1995 1995 Nace un nuevo concepto de la dinastía Méndez en el estado de Guerrero, México Con una gran ilusión y una sola meta Llegar al gusto de nuestro público sonidero En toditos los rincones de nuestro estado Y gracias a Dios y a todo nuestro público Nuestros sueños se han hecho realidad Una trayectoria con más de dos décadas Conquistando gran parte de la República Mexicana Centroamérica y la Unión Americana Ahora somos el sonido del barrio Sonido machaca Sonido machaca Sonido machaca de Lupe Méndez Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Creador de esta organización Que ha puesto muy en alto el estado de Guerrero en el mundo sonidero Una trayectoria con más de 25 años Conquistando grandes territorios y los más grandes escenarios en México En la Unión Americana El sonido del barrio Sonido machaca Sonido machaca Sonido machaca Y lo más cautivante del mundo musical Directamente desde Tlaquiltepec Guerrero DJ Miguel Méndez En la conducción Tu amigo de hoy y siempre Lupe Méndez Sonido machaca Machacas 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 Vamos a invitar a todos los caballeros y todos los jóvenes Para caer en su pareja Aquí iniciamos con el primer tema Corrigido y aumentado Vamos a bailar Y llegaron Los niños de la calle ¡Oyelo! Y escúchala Rodrigo Flores Se llama la cumbia La cumbia de los niños en la calle Vamos a bailar Viene el sabor de cumbia Machacas Viene el sabor de cumbia Vamos a bailar Se llama la cumbia de los niños en la calle Ahí va Ahí va Machacas Y escúchala Rodrigo Flores Vamos agarrando a su pareja Vamos agarrando a su pareja Vamos a bailar Chira de la Sala 2023 Viene con el grito de guerra Ya nos acompaña Desde Tlampa Guerrero Y comparte Líos sonideros Líos sonideros Se ve Tlampa Guerrero La cumbia de la Sala Espectacular Espectacular Esa noche Hoy Presente Con el sonido Machacas Y puro corazón Y la audición Perfecta Muere Muere Así inició Buenas noches Pobre Díos De la Sala Ya nos acompaña De la Sala La famosa Quimena La famosa Quimena Saludos Si yo Si yo Me muero De ser Mi compadre Y yo también Mismación El monarca Tlampa Guerrero Que yo Todas las que son Villanos Y villanos Por necesidad También Organización Patrinos De la Cumbia Y nos discrimina Publicidad De la Caprichosa Los niños Mi compadre De la Tlampa Publicidad Se moran Presente Esa noche A huevo Los niños Así se llaman Se que es un latema De la Tlampa Producción Escortes Machacas Machacas Para mi compadre Publicidad Esa es la Pobre La chica Nueva Americana Y nuevamente El Inacales Iniciamos Buenas noches Ignacio Iniciamos Buenas noches Nueva York Machacas La gente Conchigo de Valle Y hasta Chinata Puebla Y Zúcar de Matamoros Hasta Tlambuacán de Albino Centuche Chauta de Tapia La gente que viene de Morelos Oaxaca México New York Y los que viene de Jotlampa Guerrero Y nuevamente El Inacales Iniciamos Buenas noches Iniciamos Buenas noches Bienvenidos Queens Nueva York Y la gente de esos chicos fue Plan Guerrero Publicidad Esa ley Y discos es rey Así se baila y se goza Con el sonido El sonido del barrio Soy fuerte y feliz Y quiero vivir Para mi compañía alguien que muere Felicidades El Tino Triste Por cinco de Valle Y toda la canción que lloramos y villano del sabor De la calle De la calle Sonido Ché Cien Todo el esparte y con el compa el famoso burro Esa noche que ya nos acompaña Machacas Los juniors Así se baila y así se goza Lo con el sonido Machacas Lume Méndez Producciones cortes Producción es cosa Allá en Nueva York Soy fuerte y feliz Este es un tema corregido y aumentado Y hayan corregido y aumentado Con el sonido Machacas Pobres niños De la sonido Tasmania Se llama De la nación Con el sonido Machacas Los niños De la calle De la calle Así se llama Y así se escucha Los niños De la calle Machacas Soy fuerte y feliz Para todos los solideros Quiero vivir La gente De la calle Saludos Pobres niños De la calle De la calle De la calle Pobres niños Pobres niños De la calle Machacas De la calle De la calle Iván Iván Tartor Se ha dado récords Iván Tartor Presiones Y ahora Que se va a chiquero Se acompaña Lupe Mendes 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 Lupe Mendes